Cuando caiga un rayo lunar en tu suave piel de neón En un callejón allá va mi corazón detrás Un amor con nieve y limón y el mantel a cuadros del mar En el salón un concierto de paz y allá va mi corazón detrás Puede que te quiera, puede que no, por de carretera cállatelo Puede que esté loco, puede que no, amor o amor que se guió Puede que te quiera, puede que no, por de carretera cállatelo Puede que esté loco, puede que no, amor o no amor que se guió Cuando el bien te empobre a tu piel, sin quererte enredas en mí Cuando caiga el sol cuando tú te vas, allá va mi corazón detrás Mientras canta, ayúdame a ser, no siga más solución No preguntes nada, y aunque quiera solo, allá va mi corazón detrás Puede que te quiera, puede que no, por de carretera cállatelo Puede que esté loco, puede que no, amor o no amor que se guió Puede que te quiera, puede que no, por de carretera cállatelo Puede que esté loco, puede que no, amor o no amor que se guió Puede que esté loco, puede que no, amor o no amor que se guió